Gracias, presidente. Gracias, señor compareciente. Lo primero, mostrar nuestra disconformidad en el propio concepto que se utiliza de seguridad nacional. Disentimos en este asunto fundamentalmente porque para los demócratas, para la gente que tiene cierta memoria histórica en torno a qué fue y qué supuso la doctrina de seguridad nacional en materia de derechos humanos, la utilización de ese concepto a nosotros no nos gusta a priori. Creemos que graves violaciones de derechos humanos se han cometido en muchos lugares del mundo, en los cuales se puso por encima la defensa de un modelo económico determinado, imposibilitar la posibilidad de que los pueblos pudieran decidir su destino y elegir su propio modelo económico, tuvo como consecuencia la persecución de la disidencia política, tuvo como consecuencia acabar con las democracias en muchos lugares y tuvo como consecuencia gravísimas violaciones de derechos humanos de las que todas las fuerzas políticas que componemos este arco parlamentario entiendo que reprobamos de forma absolutamente tajante. Por eso digo y quería manifestarlo en primer lugar. Y, asimismo, no deja de sorprendernos elementos de criminalización que vemos en el propio informe con respecto a la propia migración, que tienen un correlato quizás con las medidas que se han ido tomando a nivel legislativo por el Gobierno con posterioridad a la elaboración de esta ley, la Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana, donde hay una criminalización de la protesta social, hay recortes a la libertad de expresión y donde se introducen cuestiones como las devoluciones en caliente, que son una violación de nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en concreto en asilo o refugio, por citar algunas. Quiero decirle que en ese paquete de leyes mordazas incluye también la modificación del Código Penal, donde se utilizan conceptos jurídicos indeterminados, como señalan los relatores de Naciones Unidas, con respecto a determinadas conductas delictivas, cosa que normalmente suele ser bastante grave en materia penal. Entre otros, cabe destacar ese concepto público indeterminado llamado paz pública, que quizás amplía en un espectro bastante amplio. Y en cuanto a la persecución de la disidencia política, a nosotros nos preocupa mucho que entre enero y abril de 2016 se hizo público un informe elaborado por un supuesto grupo de inteligencia policial, fue remitido por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional. Fue remitido mediante oficio, que ha sido publicado por los medios de comunicación, un informe realizado por grupos policiales irregulares sin firma, sin número, en el que se sitúa nuestra formación política como una amenaza para la democracia. Pero, por si esto no fuera poco y existieran dudas acerca de las dificultades para entender el concepto del pluralismo político, el director general de la Policía Nacional, don Ignacio Cossidó, en el ejercicio de sus funciones, dio una entrevista en un medio de comunicación en el que califica a mi formación política como amenaza para la democracia. Estos informes falsos, prefabricados y sin firma fueron la base que sustentó la presentación de querellas por parte de la organización ultraderechista Manos Limpias, que posteriormente está haciendo frente a gravísimos delitos y en el que algunos de sus dirigentes han tenido que pasar por prisión preventiva. Entiendo que existe cierta gravedad en este asunto máxime cuando en la propia ley se habla de la colaboración en la seguridad nacional de la sociedad civil. Entendemos que no se trata de colaboración de la sociedad civil que los informes sin número, sin sello y sin firma de funcionario caigan en manos de una organización ultraderechista que está en estos momentos acusada, entre otras cosas, de delitos de extorsión. Supongo que no tiene nada que ver, pero en cuanto a conceptos jurídicos indeterminados, para ridículo internacional de nuestro país tenemos la aplicación de esa legislación a unos titiriteros en carnaval que han podido disfrutar de prisión provisional durante un tiempo inaceptable en una sociedad democrática, procesos judiciales contra cantantes y por… podríamos seguir, pero evidentemente creo que a nadie le cabe ninguna duda que eso no son amenazas terroristas para la sociedad española, aunque hayan sido utilizada la vía penal y calificadas como terroristas. Quizás cabe más dentro de la doctrina de la seguridad nacional y ese origen con los regímenes autoritarios, más que con una democracia avanzada que, entiendo, no debemos admitirlo. Pero sí es cierto que la coincidencia con los postulados ideológicos en Milton Friedman, en algunos de los integrantes del Gobierno, pues a veces puede dar miedo a la hora de ver qué consecuencias puede tener en el orden no solo de lo social y lo económico, sino a veces también en lo político, y eso nos preocupa. Pero por entrar al fondo de los informes, que yo creo que tienen cuestiones importantes, hablando de crimen organizado y lucha contra el terrorismo, se han citado algunas medidas relativas que vienen, además, en ambos informes, sobre la Oficina de Recuperación de Gestión de Activos o la Reforma del Código Penal. Todo esto es muy interesante. Pero, claro, hay un problema, que a los jueces no se les puede atar las manos. Y a los jueces no se les puede atar las manos cuando se tienen que enfrentar a causas especialmente complejas. Y yo quiero citar algo que han denunciado todas las organizaciones de jueces, fiscales, organizaciones de todos los operadores jurídicos, de lo que se ha venido a denominar la ley Berlusconi, una ley que reduce los plazos de instrucción y limita la capacidad de investigación frente a la corrupción, frente al terrorismo y frente al crimen organizado. Obviamente es un obstáculo para poder conseguir esos objetivos. Ha tenido ya sus primeras consecuencias. Ha archivado el primer caso de presunta corrupción por finalizar el plazo de seis meses para investigarlo. No le quiero ni contar quién es la persona afectada. No es de nuestro partido, como comprenderá. La persona afectada que ha visto cómo se archivaba su caso y se iba al cajón. Bueno, pues quizás podríamos hablar de muchos, pero si esta ley hubiera estado en vigor hace tiempo, pues probablemente papeles de Bárcenas, Operación Púnica, Cuamed, Operación Pokémon, Palmarena, NOS, Faicán, Caso Umbra, estarían hoy en los cajones y en los archivos de los juzgados españoles. Con lo cual creo que la lucha contra la impunidad es un elemento clave para poder abordar esta cuestión. En ese sentido, qué decirle de hablar del crimen organizado, hablar de la evasión fiscal y hablar de la amnistía fiscal y el varapalo que sufrió el Gobierno el 9 de noviembre de 2016, que podría venir citado porque además comprende el periodo del informe de 2016, en el cual se constata que solo se ha recuperado el 3% de esa rebaja que le hicieron a los defraudadores, que lo situaron en un 10, no han conseguido recaudar ni el 10 ni el 3%. Entonces, nosotros estamos muy preocupados por el fraude fiscal como las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil, OSFAN, Intermon y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa hablan de que las empresas del IBEX 35 aumentaron hasta 2014, pues en un 24% las sedes en paraísos fiscales, en torno a 891, por citar los dos buques insignia del sistema financiero español. El Banco Santander tiene 235 filiales en paraísos fiscales y el BBVA 52. Si hablamos de los paraísos fiscales de las entidades financieras durante el estadio de la burbuja, no le quiero ni contar. Entonces, creo que no existe tampoco ninguna mención a esa preocupación que yo creo que deberíamos tener todos. En ese sentido, el papel nefasto y la amenaza que supone para la economía española el papel de los fondos buitre. Ver cómo han jugado un papel clave en la crisis inmobiliaria y financiera en nuestro país. En torno a 277.182 millones de euros entre préstamos inmuebles y suelo, en torno al 27% del PIB, se encuentra en manos de fondos buitre en estos momentos. Las fuentes están en la prensa. Y el control al que han sometido las energías renovables. Después de que ustedes reventasen la vía de transición energética a las energías renovables, pues resulta que los fondos buitre en 2015 realizaron compras por valor de 2.723 millones. Los datos vuelven a ser de consultoras internacionales. De las radiales de rescate reciente, volvemos a encontrarnos con el mismo problema, el aterrizaje de los fondos buitres. ¿Son los fondos buitres una amenaza para la seguridad nacional? Bueno, quizás debiéramos pensarlo, ¿no? Y qué hablar del sistema financiero y cómo no hacernos seco del hecho de que hayan sido procesados, bueno, hayan sido investigados, con la nueva denominación, el señor Mafo y sus colaboradores, aquellos que se encargaban de la supervisión del sistema financiero español. Y, además, con mayor gravedad, porque ha sido un equipo directivo que se ha saltado a la torera el excelente trabajo de los inspectores del Banco de España. Y ahora, quizás, estaría bien conocer su opinión acerca del MUS, del mecanismo unificado de supervisión, que rebaja los controles sobre las entidades financieras de nuestro país y la comprobación de que si son fehacientes o no los datos facilitados por las entidades financieras. Y ya, por ir terminando, que yo creo que se lo he preguntado al ministro de Economía, pero no he recibido respuesta, señor Monagas, y a mí me preocupa, porque creo que es una amenaza para la seguridad de nuestro país. El 30 de abril de 2015, la señora Vera Jurova, comisaria de Justicia, decía que la Comisión Europea abrirá procedimiento de infracción contra España si no modifica la ley hipotecaria y adapta la legislación a la Unión Europea. Eso en 2015. Pero es que el 28 de abril de 2016 se publica en este, que no es un diario precisamente izquierdista, el ABC, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España, en el que pide al Gobierno que garantice la protección a los consumidores en caso de cláusulas abusivas y se equipare con la normativa europea. Bien sabe usted que las sanciones de la Unión Europea, por incumplimiento reiterado, y por incumplimiento reiterado no solo de la legislación, sino de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, comprometen gravemente la seguridad financiera de nuestro país. En primer lugar, deberían informar a la opinión pública si es cierto o no si existe procedimiento sancionador y cuáles son las medidas que el Gobierno está tomando, porque las medidas que el Gobierno está tomando hasta ahora, por lo que hemos podido saber por representantes de la Comisión Europea en sede judicial, Tribunal de Luxemburgo, dicen, en palabras textuales, que la legislación española es un blanco móvil. Los blancos móviles también se abaten. Entonces, ¿están ustedes poniendo en peligro la seguridad nacional en materia de estabilidad financiera para proteger los intereses de los especuladores y de las entidades financieras? Creo que nuestro país merece la pena que pueda ser informado al respecto. Y, para concluir, un minuto más. No creo que sea el momento de cuestionarnos la posibilidad de poner en marcha un reactor nuclear tipo Fukushima, como el de Garoña. Creemos que no se debe, que se debe, precisamente, tener esa visión de la seguridad nacional en la que se garantice, entre otras cosas, que vamos separándonos de esa energía que es sucia y cara, aunque no hayan internalizado esos costes. Y, por situarle un dato más, ustedes han abierto la puerta al carbón de importación y, con eso han tenido como consecuencia, el aumento del hueco térmico, a la par que cierran las minas, nuestra dependencia exterior y maniobras especulativas de fondos como Goldman Sachs. Se acumula un stock, ha pasado un stock en torno a seis millones de toneladas de carbón por el puerto del Musel, cuando el consumo de carbón nacional son dos millones trescientas mil toneladas aproximadamente anualmente. Con lo cual, ¿van a entregar la soberanía energética de nuestro país a las grandes corporaciones y a los fondos buitre o van a defender los intereses nacionales facilitando un modelo de transición energética que permita el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales en reducción de emisiones de CO2? Muchísimas gracias.